Me contó una muchacha ayer que al hermano le hicieron daño. ¿Cree usted en eso? Sí, yo creo, porque a mí me jodieron también. Entonces, al hermano de esa muchacha, él se desbanaba y arrojaba sangre, me cuenta ella, ¿verdad? Entonces, y viene, mira vos, y viene y lo llevaron de una parte en San Miguel. ¿Estaba joven él? Él estaba jovencito y tenía una mujer de pajada, ¿verdad? Y entonces la mujer lo dejó a él. O sea, abajo de agua así estaban, ¿verdad? Ya. Y lo dejó y salió preñada la mujer. Y lo dejó porque él era pobre, por pobre, y que como ellos tenían dinero, dice la muchacha, ¿verdad? Y nosotros éramos pobres, me dice. Entonces lo dejó, dice, ella vivía en Washington, dice, entonces lo llevaron, dice, a un, a un, en la manplesa, a curarlo. ¿Y qué es lo que sentía el muchacho? El muchacho arrojaba y se desbanaba y arrojaba sangre. Oh, wow. Entonces lo llevaron a la manplesa y uno de, un cubano lo curó, dice. ¿Y así? Y dice que le habían hecho, en los huevos salió sal y un billete de agua. Perdón, tía, aclare eso, ¿cómo es de los huevos? No entiendo. Le pasaron, tuvo como seis horas los huevos en las manos, dice. Porque como un gran gentillo, ¿verdad? Y entonces él se pasaba, el muchacho se pasaba todo el cuerpo, los huevos. Los huevos que le habían dado. Le habían dado. Y cuando entró al cuarto, un santal, dice, que había. Y ya le quebraron el huevo al muchacho. Así, vea, los tres huevos quebraron. Y le salió sal y un dólar. Y era la mujer que él dejó, que, que, que ella lo dejó, pues, por ser pobre. Este, le, se burló de él y le hizo salado. O sea, que la muchacha que lo había dejado a él, le hizo mal. Le hizo mal. Pero eso, ¿qué es lo que significa el dólar con sal? Entonces el muchacho dice que se, como ella lo dejó, se buscó otra, dice, ¿verdad? Entonces estaba viviendo con su esposa, se casó con la mujer. Y entonces él se sintió mal y mal y mal. Entonces vino la misma hermana, lo llevó donde un cubano, dice. Y el cubano, dice, que le pasó aquellos huevos y unos baños, un montón, que me contó la muchacha. Y dice que el muchacho se curó. Pero ese es un gran pecado, Sandra. Pecado que Dios no perdona, hacerle daño al prójimo. Y bueno, y a mí me dijo también ella, mire, eso lo puede, ya te empujo eso, ¿verdad? El 77. Entonces yo tenía una enfermedad. Pero, 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 acláreme, ni aún no entiendo qué significa lo del dólar y sal. Lo vi ensalado para que nunca gustara sal para un jocote. Pasar acabado toda la vida, pero aquí se paga todo. Oh, wow. Lo que uno desea mal, se regresa para donde uno. Eso es malo, hacerle daño al prójimo. Karma. Uno tiene que morir. Y todo se paga aquí en la vida. Wow. Lo que uno siembra, cosecha. Siembra, cosecha. Pero es de no tenerle miedo a Dios. Adiós. Adiós.